Loco, rapeando y no perdona Mirá que entro yo y el evite con tu siona Te rompo las neuronas, están a semifinal O paso de la final, pero las piernas ya no funcionan 4x4, ok, pensé que era 8x8 Pero me arrebato, ok, tranquilo, seguro que ya lo erosiono Él no me perdona y ahora tampoco perdono Estamos bien en esto, yo me concentro Pero la verdad que yo te mato Y si no nos perdonamos porque doy el mismo trato Y por eso que te mato En el vinilo te fusilo de hace rato Hace rato, pero yo esa bala la esquivo Como Matrix, así el flow fácil Y radio cuando vengo en el sonido Tranquilo amigo, ni siquiera pega un balazo en el sonido No me importa, ya ni caída Lo que dice ahora, esto es suicida Que hace como Macri, su cara se va para atrás Y no te rescata que yo estoy disparando desde arriba Ok, ok, estás haciendo un paso en falso No te pones enfrente porque si no yo te calzo Entendé, tranquilo, en esto ya te amaso Como una masa, aquí con mamasa redacto Redactás como mamasa, eso es lo que vos dijiste en el acto Pa' todo se te pasa, la estás pifiando feo Date cuenta, está dentro de mi mente y mi mente te paseo Hey, pero yo ya se lo brindo Es que para hacerlo con vos no necesito pifiarla lindo Por eso la pifeo feo, entende los noqueos Y un recreo para mí yo ya le gano, chipa el chipa ¿M disparities? Que ufffffff» El chica sonido Nicky4 El chica sonido Nicky4 Y tensas, autrelen, fabrica el chipa Y tensas, autrelen,薩cate, extroren, uczitú Chica sonido Nicky4 Yo громo seco, me parece que no es una pano Escape con Polvo dice non es un afano regresiva y en tu mano la granada, y ahora te la exploto en la cara, para que se me limpa la cara, y se explota toda mi mano, mi cuerpo entero, pero mi cerebro sigue vivo para contar el cuento, voy a seguir contando el acto, yo te voy rapeando los botes, como es un viaje y es un pasaporte, tan solo el acote, explota la granada en la cara, pero rompeo los golpes, yo no le gruño, yo me como el viaje, vos te comes el puño, entiende tranquilo, le tiro todo en un momento tan inoportuno, todo en un momento inoportuno, yo entro en cualquier momento, por eso yo sigo despierto, se dice que tira el puño, pero yo vengo con puño abierto, noto que ya estás muerto, como una cachetada, como una nenita que está atravesada, poco no rima nada, y me parece que vos estás despierto, pero ahora yo te duermo cuando yo estoy generando este concierto, pero cualquiera lo que dice, este tan solo está en venta, espero que la entienda, la rima que comprenda, porque puedo ser una nenita y en amar que me defienda. ¡Tiempo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Pasado! ¡Pasado!